En conmemoración al Día Internacional del Docente, el Tecnológico Nacional realizó el conversatorio que tiene por lema herramientas pedagógicas para fortalecer la calidad de la educación técnica. La idea es compartir herramientas pedagógicas que todos los docentes, las buenas prácticas que los docentes han puesto en diferentes espacios formativos. Nosotros desde el Tecnológico estamos incentivando muchas acciones, innovación, emprendimiento, investigación, y es por eso que el día de hoy estamos en esa gran cobertura de conexión de 45 centros tecnológicos, donde estamos diciéndoles, estamos reconociendo a los docentes su labor educativa, todo el empeño que ellos ponen en su aula de clases, pero sobre todo reconociendo que a nivel mundial son muy importantes. Nuestra Nicaragua está siempre, nuestro gobierno está siempre diciendo que los docentes son claves al desarrollo educativo de nuestro país. Para nosotros como docentes es un compromiso continuo, la mejora de la educación en nuestro país, entendemos que es una necesidad latente, el tratar de que nuestros estudiantes adquieran las competencias necesarias para ejercer en un ámbito laboral, y creemos que mejorando la educación mejora una sociedad, mejora el país, mejora la economía. Como docentes tenemos esa preocupación, el día con día tratar de mejorar nuestras herramientas pedagógicas para poder lograr nuestras competencias, tanto dentro del centro como estudiantes que sean capaces en un ámbito laboral. El conversatorio estará monitoreado desde el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, ubicado en el Distrito 2 de Managua. Con cámara de José Suazo para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.